Por ejemplo, aquí ya lo he cambiado de color, lo he cambiado de color rojito, ¿no ves? Se nota más ahora, ¿no ves? Ahora lo puedo hacer incluso con otro tipo de letra. Hago clic aquí, donde dice archivo, que es el tipo de letra. Es como Word esto, ¿ya? Y de pronto voy a utilizar este que es más gruesito, mira. ¿Ya? Mira cómo sale con el más gruesito. Ahora se nota más. ¿No ves? Sí. O si no, lo puedo hacer con esta letra que es más gruesa y más grandota todavía. Mira, y así sale. ¿Qué te parece? Ahora este igual lo puedo cambiar, tal vez algo más así como el Anton, ya. Ahora otro colorcito, tal vez muy apagado está, ¿no ves? Yo quiero más vida, digamos. ¿Por qué no le coloco un blanquito, digamos? Ahí está el blanco. Entonces ahí para que se note siempre. La idea es de que de lejos o de cerca siempre se note, ¿ya? Si no lo lees todavía bien, entonces hay que ver, ¿no ves? El rojo, por ejemplo, ya se ve, ¿no ves? Sí, el rojito sí, ya se ve. Ahora este otro lo podemos volver de pronto celestito, porque celestito también es tu color, por si acaso uno ve. Tu celestito, tu color, sus colores son el rosado, medio fucsia, el naranjado, el rojito y el celestito. Entonces podemos colocar ese celestito, pero tal vez no colocarlo así con esa sombra, sino... Entonces ahí tú tienes que jugar con las opciones. Ahora si se lee mejor. Yo creo que ese donde dice de las letras celestes sería bajito, ¿no ves? Para que se vea aún más nítido. Ahora lo que pueden hacer es los dos, bajarlo, mira. Sí. Ahora siempre tiene que entrar tu logotipo, ¿no ves? Ahora le voy a hacer clic sobre tu logotipo que está aquí. Mira, te das cuenta, ya lo he cargado. Igualito vas a cargarlo tú. Y tu logotipo se va a venir aquí. Ya está. ¿Qué te parece? ¡Qué súper! ¿Cómo has hecho eso del logotipo? Por eso te he pedido, ¿no ves? Que consigas el PNG. El PNG es un formato en el cual no hay fondo. Puedes meterlo en otro fondo. Mira, tu logotipo igual puede venirse aquí. ¿Lo ves? Este igual lo hubiese hecho yo. Mira, otro lo estoy haciendo más rápido este. Este ya la mitad, ¿no ves? Ya no es un diseño nomás, vamos a hacer dos diseños ahora. Entonces, tal vez puede ser que tus hot dogs, querida Francesca, sean diferentes a los de la competencia, porque tus hot dogs son los únicos que tienen diferentes ensaladitas, digamos. ¿Me entiendes? ¿No ves? Y eso es lo que te hace diferente. Tu hot dog no tiene solamente una ensalada común, sino que tiene varias. Y eso es lo que tú puedes cobrar incluso un poquito más por eso. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí. Un rojito aquí y el otro celestito. Ya está, mira. Ya está uno segundo. Ahí está, ya tienes dos. A falta de uno tienes dos. Y aquí está tu gustito, mira. O si quieres lo puedes colocar aquí también, donde está el otro. O aquí abajo también. ¿Lo ves? Ahí está, ¿qué te parece? O podemos colocarlo así, mira. ¿Qué te parece? Mira, bien enfocadito. O desenfocado. ¿Qué te parece? Ahora los dos. Súper. Y rápido. Mira, ahora te lo voy a mandar los dos. A tu... Ahora, ¿por qué crees que lo he vuelto medio borrosito la imagen de la salchicha? Para que resalte el título, ¿me entiendes? Lo mismo aquí. Resalta el título, ¿no ve? Ya, ya. Ahora, faltaría aquí colocar, ¿no ve? ¿Dónde? Sí. O si no, tu nombre, ¿no ve? Vamos a colocar aquí tu nombre. Vamos a copiar y pegar. O sea, agarras este y vas a colocar control C, control D. O si no, copias. O si no, te vienes aquí, donde dice, mira, en la parte derecha. Parte izquierda, ¿no ve? Dígate mi cursor. Dice texto, ¿no ve? Hago clic en texto y automáticamente saco texto. Pero para mí es más fácil hacer lo siguiente. Agarras esta letrita que dice, no ve el segundo a mitad de precio. Ya. Así se nota más incluso, mira, con el plomito. Incluso hasta eso se puede manejar con este plomito. Súper. ¿Ve? Ahora, mira, agarro, control C, control P, control B, control C, control B. Control C para copiar y control P para pegar, ¿ya? En el teclado. O si no, haces con tu cursor copiar y automáticamente pones después pegar, ¿ya? Ah, ya, ya, ya. Y vas a pegar. Ahora, aquí vas a colocar, ¿dónde? ¿Dónde? Dame tu dirección. Banco Unión. Ya. O Calle Coroico. Ya. Banco Unión, primer piso. A tres hermanos. Primer piso. ¿Qué se llama? Tres hermanos. ¿No ve así, no ve? Plaza Tres Hermanos. Ya. Sí, sí. Ahora, mira, este para que se note también igual. Este lo vamos a hacer un poquitito más chiquitito, ¿ya? Porque es tu dirección. Podemos utilizar otra letra. Desde arriba. Es diez con minúsculas más, ¿ya? Mira, estoy haciendo, ¿no ve? Banco Unión. Primer piso, plaza Tres Hermanos. ¿Ve? Ahora aquí le voy a colocar un poquitito más grito. Lo vamos a colocar el mismo colorcito. Ahora lo podemos incluso unir más la letrita, no hay problema. Ahora sí. Este lo podemos colocar aquí. ¿Dónde? Ahora tu número de celular. Pedidos. Número de celular. ¿Tu número de celular, Francesca? Sesenta y tres. Ya. Veinticuatro. Noventa y tres. Ochenta y siete. Ya. Ahí está. Perdón. WhatsApp. No ve? Guap. Directame. Listo. Ahí está. Mira, ya está tu artecito. Con tu logotipo. Ahora, si quieres, lo puedes hacer más grande la letra, no hay problema. Lo subimos un poquitito más. Lo ponemos aquí el segundo, es a mitad de precio. Y aquí tu dirección. Ahora esta misma, control C, control V, y ya estás copiando aquí también. Ahora, si no quieres que sean tantas líneas, solamente en una sola, ahí. ¿No ve? ¿No ve? Ajá. Ya ya lo coloques al costadito, ya según lo que tú veas conveniente. Tal vez lo podemos hacer más chiquitito en este caso, para que se quede mejor. Ahí está, mira. ¿Qué te parece? ¿Ya tienes? ¿Cuándo? Ahora no sabemos desde cuándo. Lindo. ¿No ve? No sabemos desde cuándo. ¿A partir de cuándo? A ver. San Juan es el 23. Desde el 20. 22. 20. Ya, entonces. No, yo te aconsejo que lo hagas con anticipación. Lanzá esta promoción a partir del día 10 de este mes. Anotate eso. Del 10 al 20. Acordate esto. Del 10 al 20 la promoción es esta. Ay, 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 ay. O del 10 al 22. El 24 es San Juan, ¿no ve? Ya. Por 10 días. Desde el jueves 10 hasta el 20, domingo 20, el segundo va a estar a mitad de precio. O si quieres, puedes meterle dos por uno. Ya. Pero ahí está. Entonces, vamos a colocar aquí con rojito igual. Control C, Control P. ¿Ya? Más chiquitito. Control C. Entonces, aquí vamos a colocar reservas desde el 10 al 20 de julio. Si no, reservas limitadas hasta el 10. Y ya está, está más clarito, ¿no ve? Entonces, esto vamos a colocar como una aclaración. Sí, sí, ahora sí. Así para que sepan de que no es para siempre, de que no va a ser el mismo día, va a costar un poquito más de pronto. El mismo día tú puedes colocar el mismo precio, no hay problema, querida Francesca. Lo único que estamos haciendo aquí es jugar con la gente. El mismo día puedes decir, a pedido de nuestros clientes y dado la gran cantidad de clientes que nos han hecho el pedido, vamos a hacer que el producto cueste al mismo precio, así como de la promoción, ¿ya? No, no pasa nada, o sea, eso es parte de lo que es vender nomás. Y ahí está. Pues aquí está el textito, que está aclarando eso. Reservas limitadas, va a ir debajo del nombre, para que no se pierda, va a ir aquí. Ahí está, mira, ¿qué te parece? ¿No se ve nada mal o sí? Pues lo mismo aquí. ¿Qué tal? Súper bien. Entonces, ahí estás aclarando todo. ¿Dónde? Genial. Solamente te falta el precio. ¿Qué precio le vas a poner aquí? Le pondremos un precio de una vez. Ya, a ver, ¿qué precio? A ver, a ver, a ver, ¿qué precio le ponemos? ¿Cuánto cuesta ya generalmente una salchicha así, como la que tú quieres hacer? O sea, sí, así. Los hot dogs, normalmente aquí en San Juan venden a 10 bolivianos. Ya. No, sin papitas, así simple. Ah, ya, con papitas, 15. Con su chucru, mayonesa, cachún, pan. Claro. O 12, ya, 12, que sea 12. Ya. Y muy caro, ni muy barato. Entonces, escuchame. ¿Qué dices tú? No, vamos a colocarlo a 15. Entonces, a ver, puntualmente, ¿cuánto le sale, digamos? O sea, con su papita, su ensaladita, 5 pesos sale eso, querida Francesca. Porque la salchicha está 1.50. El pan, 50 centavos más, 2 bolitas. Su ensaladita, 50 centavos más, 2.50. Su bolsita, ¿dónde le vas a dar? 10 centavos. 2.60. Más las papitas, 1.50. Ponte harta papita, ¿no ve? 1.50. Son 4 bolivianos. Más sus aderezos, tu trabajo, tu esfuerzo. 5 pesos, ¿ves? 5 pesos es. Ahora, tú lo das en 2 por 1 a 15 bolivianos. Te estaría saliendo 10 de bolivianos en producción. O sea, vas a producir 10 en 10 bolivianos. ¿No ve? Tus dos, tus dos, porque cada uno vale 5 pesos. 5 por 2, 10 bolivianos. Y vas a ganar por cada combo de 2 por 1, vas a ganar 5 bolivianos, pero así. Ahora, imagínate, no te van a hacer pedido solamente a uno, porque van a decir, oye, es la única, es el único negocio que me está dando mi choripán, mi chorizo, mi hot dog, más mis papitas. O sea, a solo 15 pesos. Mi ensaladita. O sea, imagínate el precio. 2 por 1. 2 en 15. Sí, 2 en 15. O sea, tú vas a ganar, reitero, 5 bolivianos por cada uno, porque incluso el por mayor sale más barato. Pero como vas a hacer tu reserva, no ve hasta el 20, del 10 al 20, entonces de pronto vas a tener ahí 20 clientes ya que han reservado ya, que ya han pagado por adelantado. ¿Cuánto sería eso en bolivianos? Sería 300 bolivianos. De esos 300 bolivianos, tú ya has ganado 100 bolivianos seguros, sin haber comprado todavía los productos. Sí. Obvio ya los productos los vas a comprar. Te aconsejo que no te esperes mucho de la salchicha, porque siempre sube su valor, no ve, siempre sale más caro después. Pero ya charla con el proveedor, no ve, que te lo vas a, que le vas a comprar y estás, tú compras, pero ya tienes clientes seguro. Ahora ponte que son 20 clientes, son 300, pues ya has ganado 100 pesos nada más por hacer ese movimiento. Y vas a hacer cuántas? 30, 30, 30 de estas salchichitas. Y ellos se lo van a recoger. Ellos lo van a hacer. O sea, tú solamente les vas a preparar y ellos van a venir a recogérselo. ¿Me entiendes? ¿Pero qué vas a ganar? Vas a ganar clientes felices. Porque tus clientes van a decir, oye, qué buena promoción, te voy a recomendar. Me gusta tu promoción, ay, qué buena. O sea, porque yo, a ver, en los cuestitos y kioscos, ya que tal vez ni siquiera son higiénicos, me cuesta 10 pesos o 12 pesos. Pero tú lo estás metiendo con sus papitas, viene. ¿No ve? Buena presentación. Sí. Ahora, ¿qué te parece? Súper. Está bien meterle 12 en 15. Está bien, te sale bien el precio. Hemos hecho el cálculo. La salchicha a unos 50. En realidad sale un peso, pero yo lo estoy poniendo a unos 50 por el tema de que es así. A veces sube el precio. Sí, está bien, unos 50 sale. Una buena salchichita. La papita. La papita. Papitas con su ensalada. Y te cuento de que la papita, lo voy a hacer así delgadito, lo voy a aplicar para que salga harta, papita. Sí, sí, sí. No, y aparte, pero tiene que salirte así de riquito, ¿me entiendes? O sea, tú presentas, pero aquí, si bien no estás ganando mucho por tu promoción, querida Francesca, pero estás ganando en cantidad, estás ganando, tus clientes van a decir, oye, qué buena promoción. Ahora, solamente Dios sabe, querida Francesca, tal vez no van a ser 20 clientes, tal vez pueden haber 25 o más. Incluso con esta promoción tú puedes ir a los negocios, o sea, en este caso a la alcaldía, etcétera, y dejarles, ¿no? Lo imprimes esta imagen chiquitita que te voy a mandar, ¿no ve? Esta imagen, o si no, lo mandas a sus chats, a WhatsApp, a todos los grupos que tengas. Y ellos lo van a compartir, imagínate que haya más clientes. ¡Uf! Con estos 20cito nomás que tengas, ya vas a tener 100 pesitos de ganancia, pero la gente te lo va a hacer publicidad, ellos, querida Francesca, no lo vas a hacer tú, ellos te van a hacer esa publicidad. Y si tienes éxito, entonces esta promoción la puedes tener, por decir, cada miércoles. Todos los miércoles, el especial de la casa, tu gustito choripán, 2x15, listo. Es tu toque, es tu producto estrella, veremos, ¿no ve? ¿Qué te parece? Súper, genial. Y ahora quería decirte, ¿acaso no sería hot dog o haddock? ¿También? ¿Así quieres que le llame? ¿Gustito hot dog? Sí, uno que diga hot dog y el otro que diga choripán, por favor. Es que como son diferentes salchichas. Ah, ya. Entonces, este con papitas que sea choripán, y este con, mejor dicho, no, este con papitas que sea hot dog. Porque el de choripán, si no me equivoco, es el de esa. Sí. ¿Y este que sea el choripán? Sí, 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 este. Y el otro que sea choripán. Este es choripán, el primerito, y el segundo y es hot dog. ¿Está bien? Ahora, entonces, ¿el choripán no te sale más caro, querida Francesca? Sí, el choripán es más caro. Entonces, dos en veinte le vamos a poner. El chorizo es. ¿Está bien? Sí, dos en veinte. Sí, sí. Entonces, aquí, gustitos, hot dog, ya, bla, 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 y ese choripán, gustitos. Aquí vamos a colocar, igual, en textito, con sus papitas, ¿no ven? Sí. Entonces, lo mismo aquí. Choripán con papitas fritas. Y ensalada, ¿no ven? Especial, de la casa. Especial, listo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es lo mismo. Estamos aclarando de que el producto no viene solo. ¿No ven? Pues así tienes que jugar con los clientes. Ahora el precio lo vamos a poner más en grande, ¿ya? Este va a ser ahora más grande ya el precio. Dos por veinte. Porque es con papitas, ¿no ven? Sí, con papitas. Es. Deservas limitadas. Hay que aclarar eso, que, o sea, no es, no va a estar para toda la vida, que los que, los que se serve van a, van a poder disfrutar, los otros no se van a quedar con las ganas. ¿Ya tienes alguna duda hasta aquí? Todo aclarado, muy bien, muy buena idea. Súper. Entonces, ya te estoy enseñando cómo se hace esto. Ahí está. Con un relieve así, ¿ya? Ya. Pues ahí está. Un cachito. Estoy arreglándole detallitos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí se ve mejor. Este dos por uno igual aquí, pero ya no va a ser así el segundo a mitad de precio, sino va a ser dos por uno. Y así puedes jugar. Puedes hacer otros con mitad de precio, etcétera. De acuerdo a lo que tu cliente también vaya. ¿Qué tal así? ¿Está bien? Súper. Listo. ¿Tienes alguna duda antes de terminar? Ya estamos acabando. Por realidad, chicos, debe ser muy fácil. Ya, eso es todo. Ya está. Ahora lo vamos a descargar. Aquí donde me vengo aquí, mira. En la parte superior derecha, donde dice, ¿no ve? Compartir. Aquí dice descargar. Es una flechita, ¿no ve? ¿Te das por acá? ¡Venga, Duque! Entonces, esa flechita que está hacia abajo, ¿no ve? ¿Qué dice hacia abajo? Esa flechita va a hacer clic y va a decir aquí descargar. No vas a tocar nada. PNG, sí. Todas las páginas, sí. ¿Ya? Y lo vas a descargar a tu celular. O lo vas a descargar a tu computador. ¿Ya? Ahora automáticamente eso ya va a estar descargándose. Así va a salir esa notificación. Y ya está descargando. Se descargó, dice. ¿No ve? ¿No ve? Entonces, automáticamente ya está descargado en la computadora o en tu celular. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Yo te voy a compartir esta imagen. a tu WhatsApp. A tu WhatsApp. ¿Ya? Las dos imágenes que hemos hecho. Ya. ¿Tan fácil? ¿Qué te ha parecido? Si lo hubieses hecho yo solito, lo hubieses hecho en 15 minutos máximo. Pero como te estoy enseñando, obviamente toma tiempo, ¿no ve? ¡Gracias!